Y ya estamos en Estambul, ahora lo que estamos buscando es el ferry para ir a la parte de la Mezquita Azul. Y también empezamos este viaje a Turquía, a Estambul, probando uno de estos deliciosos tés. Sí, sin opción, es que estamos en un ferry que pasamos del lado asiático al lado europeo para ir a la Mezquita Azul. ¿Qué tal sabe para probarlo? No, está rico, está bastante fuerte, se sienten mucho las especias. Es bastante, bastante rico, pero bueno, ¿cómo venir a Estambul y no probar uno de estos tés? ¿Por qué? Y en las primeras paradas que hacemos es en el bazar de especias. Sí, también se conoce como bazar de Egipto, aquí en Estambul. No tienen una idea del olor, es que hay como una mezcla de todo, dulce, salado, especias... Pero, no, 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 de una delicia. ¡Qué chida! Me encanta como son los bátiles, ¿no? Sí, qué chida. Sí, está muy claro que sí. Aquí, chiquillos, vean, esto es una delicia, pero delicia. Bueno, la cúrcuma y el curry y todo como debe de ser. Vean la manzanilla. Vean, ojo, el té para hacer rosas, este es el de desintoxicante. Esto, no se vengan. Este es el de hojas de granada, o flores de granada. De jazmín, de especias, lavanda, azafrán. Vean que cosa más linda, allá ni parecido como llegas a Costa Rica. Vean, súper rosado, natural, jamaica. Estas son flores mixtas y rosas amarillas son. ¡Ah, sí! Gracias por ver el video. Y ya llegamos a la Mezquita Azul y vamos a entrar, pero para entrar hay que cumplir todo un código de vestimenta, por eso Nancy se colocó un IJAP para poder entrar a la Mezquita Azul. Gracias por ver el video. Y ahora sí salimos de la Mezquita Azul y vamos para la Iglesia Santa Sofía que está como a 300 metros. Sí, vean el gentío. Así que en Ramadán es bueno para ver gente. Muy buena para visitar. Gracias. 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 Gracias.